Gobierno no es la respuesta de todo en ningún sentido, hasta que Dios ha puesto ciertas limitaciones sobre gobierno, sobre los gobiernos. Y lo que sucede es cuando estas limitaciones no están entendidas ni honradas, pues gobierno puede tener un efecto muy contrario de lo que Dios estaba pensando acerca del propósito de gobierno. Comenzamos a ver, ¿verdad?, que hay ciertos tipos de gobierno cual no necesariamente es gobierno civil. Y eso es algo que sí queremos platicar contigo, mientras que seguimos eso en esta sección de Dios, gobierno y políticos. Seguimos ahora mismo, y lo que sí queremos ver es eso, ¿verdad? Antes del diluvio, lo que vemos es que el gobierno civil no fue instituido hasta después de Noé y el diluvio por cual él preparó. Entonces, antes del diluvio, tenemos autogobierno, cuando en la conversación que Dios tenía con Caín, era muy claro que Dios está suponiendo que Adán, o perdón, no Adán, pero Caín va a gobernarse, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Entonces, vemos en la temporada, o en los tiempos antes del diluvio, el primer gobierno es gobierno de sí mismo, ¿verdad? Segundo gobierno, y este es cierto, está instituido por parte de Dios, es la familia. Y estos dos gobiernos son los que vemos antes del diluvio. A la misma vez comenzamos a ver, ¿verdad?, que antes del diluvio, Lamec es muy buen ejemplo de que él mató a alguien solo por herirlo. Entonces, si comenzamos a ver que este tiempo llegaba a ser caracterizada por violencia, por asesinos y también perversión. Entonces, y llegaba a tal grado que sabemos que Dios interviene con un diluvio. Entonces, si es lo que sí queremos suceder o ver, metemos, todo muere durante el diluvio, menos Noé y su familia, cual son ocho. En la Biblia, ocho es el número de nuevos comienzos. Sabemos que todos los animales subieron al arca dos por dos. Esta no es mitología. Actualmente sucedió. Tengo un amigo personal, todavía está vivo, que ha visitado el sitio donde el arca todavía reposa, ¿verdad?, y ha traído cosas, ¿verdad?, de ello. Pero lo que sí queremos subrayar aquí, ¿verdad?, es después del diluvio, cuando salen del arca, una de las cosas, estoy hablando de Génesis capítulo 9, pero una de las cosas que comienza a subrayar es que básicamente repite el mandato de dominio, diciendo que Dios ha puesto todo bajo el dominio de los seres humanos. Entonces, después que dice esto, comienza a decir dos cosas, que no deben de beber sangre o comer animales que todavía tienen la sangre adentro, porque en el libro del Levítico dice la vida está en la sangre, ¿verdad?, y practicaremos de interpretaciones de ciertos rabinos posteriormente. Pero la cosa donde queremos subrayar, y este es el comienzo del gobierno civil, ¿verdad?, aquí, versículo 5, dice, yo exigiré la sangre de cualquier que la quita la vida de otra persona. Entonces, ya después del diluvio, Dios está diciendo a Noé y su descendencia que deben establecer un gobierno civil. Y el propósito de este gobierno civil es que, y lo que queremos ver desde el principio, ¿verdad?, el propósito de este gobierno es proteger la vida, conservar la vida. Entonces, si este es algo donde si quieres platicar un ratito aquí, queremos ver que el primer propósito del gobierno civil es conservar vida o proteger vida, ¿verdad? Entonces, sí, puedes hablar aquí de vida, pero tu vida, el valor de tu vida, la dignidad de su existencia, este es un principio, ¿verdad?, que Dios ha establecido y es para proteger la vida. Ahora, hay implicaciones de proteger la vida, pero básicamente lo que queremos ver es la importancia de vida humana, es sagrada, y no podemos violar o matar. En el sentido, la vida es protegida por Dios, y básicamente, ¿por qué? Porque el ser humano fue hecho en la imagen de Dios. Entonces, el primer propósito del gobierno civil es proteger su pueblo, proteger la vida de los individuos que están en esta sociedad. Todo el mundo tiene un derecho de vida, es lo que debemos de entender. Todo el mundo tiene un derecho de vida. No hay personas que tienen el derecho de quitar la vida menos que sea por homicidio o en el sentido. Este está estableciendo, si quitas y matas a alguien, básicamente rindes su vida, o su vida por vida, es lo que está diciendo aquí. Todo el mundo tiene un derecho de vida, y también en poner esta ley o establecer este gobierno, nos está diciendo que todo el mundo tiene un derecho para protección de vida, que su vida sea protegida. Ahora, y esta es la razón que tenemos policía, esta es la razón que tenemos ejércitos, esta es la razón que tenemos tránsitos, pero todo eso, lo que sí queremos entender, es que tenemos un derecho de vivir, estamos hechos en la imagen de Dios, y por eso todo el mundo vale, no importa su nivel social, no importa su riqueza, no importa ninguna de estas cosas, y tiene un derecho de vivir, y su vida debe ser preciosa o protegida, ¿verdad? Y el propósito de la ley o el gobierno civil es para conservar la vida, o que puedes vivir, como dice en la Escritura, el propósito de la Biblia, ¿verdad? Y el propósito de este dicho que está diciendo dicho a Noé es que es para proteger su vida o para que le vaya bien y que vive largos días. Este es el motivo, dice según las Escrituras, según el libro de Deuteronomio, capítulo 4, este es el propósito de este gobierno civil, de conservar, proteger, para que tú puedas vivir bien. Y este es el propósito. Ahora, en esta declaración y en establecer un gobierno, que su primer propósito, su primer propósito es que, es proteger la vida. Ahora, podemos, se me explica, practicar un poco acerca de los gobiernos y qué tenemos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera cosa que es su responsabilidad. Este quiere decir que debe, debe proteger de criminalidad. Este quiere decir que deben proteger de las, de, de, las injusticias que frecuentemente existen. Porque son implicaciones. Y esto era algo muy importante. importante. Los, los, los rabinos, a través de la historia, han, han visto una declaración, pero después veía su implicación. Entonces, la implicación, si el primer propósito de gobiernos civiles es, es proteger la vida, entonces, este quiere decir que debe protegernos de criminalidad, que debe protegernos de sistemas sociales que son inécuos. en el sentido de que no tienen, no podemos garantizar que todo el mundo tenga mucho, pero sí podemos garantizar que todo el mundo tenga oportunidad de realmente trabajar y avanzar. Pero también en ese aspecto, si la primera cosa es proteger la vida, entonces, este quiere decir que el aborto es contra la vida. Entonces, wow, y hay una, hay una, hay una frase que queremos meter aquí y esto es lo que se llama la ley natural. Yo me gusta decir la palabra diseño, pero, ¿qué estamos diciendo? ¿verdad? Entonces, los filósofos antiguos, también los rabinos antiguos, de antigüedad, ellos veían, y esto es lo que dice Romanos capítulo 1, también, ellos veían como la vida tiene cierto diseño o como la naturaleza tiene cierto diseño. Y lo que ellos vieron es que Dios, si ves un reloj, tú sabes que hay un relojero. Entonces, y en ver la intriguidad o en ver la complicidad, no complicidad, pero la, en el sentido, la, la nitidez, la belleza, tú comienzas a ver ciertas cosas acerca del relojero. Entonces, la ley natural es cuando tú puedes saber ciertas cosas acerca de Dios por ver lo que Él hacía o creaba. Entonces, y los filósofos de antigüedad y los rabinos de antigüedad, también, y hasta la fecha, ellos ven y la Biblia nos habla también de lo que se llama la ley natural. Entonces, y vemos en la naturaleza no hay ningún animal que practique el aborto. Entonces, aparte de lo que la Biblia dice que es incorrecto, lo que sucede es, vemos también que por la ley natural o ver la naturaleza, lo que sucede en la naturaleza no sucede tampoco. No hay ningún lugar en la naturaleza donde donde un animal madre deshace su propia criatura. Entonces, wow, todavía estamos hablando del primer propósito, eutanasia. También en la ley natural o en la naturaleza no hay donde alguien se quita la vida. Entonces, podemos decir eutanasia, también podemos decir suicidio. Exacto. Entonces, este es donde comenzamos. ¿Por qué? Estas cosas honran el diseño de lo que está sucediendo. Wow. Entonces, vemos también en el sentido de la ley natural autodefensa. tú puedes poner una ley si me explico que un oso no puede defender su cría, ¿verdad? Entonces, si pones la ley, pones la policía y atacas las criadas o los críos del oso y ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? No puedes legislar la ley natural. Ahora, ahora, muy importante lo que estoy diciendo. No puedes legislarlo, puedes intentar, pero es como la gravedad. Tú puedes decir que tú no crees en la gravedad. Entonces, ¿qué está bien? Tú no crees en la gravedad, pero de todos modos la gravedad gobierna. Y eso es lo que sucede y esta es la razón que necesitamos bien entender el propósito, el primer propósito del gobierno civil. Wow. Entonces, y el primer propósito es lo que estamos platicando aquí. Entonces, importante, muy importante lo que estamos diciendo, verdad, que suicidio, si me explico, no hay en la naturaleza, no hay cosas que creer. Ahora, no hay, voy a usar la palabra, guerra y violencia, pero solo en este sentido, tenemos el derecho, como vimos, si buscas intentar o si buscas hacer daño a la cría del oso, entonces, lo que va a suceder es, sencillamente, ella va a defender independientemente de cualquier legislación que tú haces. queremos que nuestros legislativos hagan su legislación según las leyes naturales o según las cosas estén diseñadas. Tú puedes poner una ley en contra de la gravedad y nada sucede. Entonces, y en el mismo sentido, en la naturaleza no hay un grupo de animales que busque dominar y erradicar otro grupo de animales. lo único que sucede es defiende su territorio. Defiende su territorio. Entonces, esto es donde comenzamos a hablar y ver los propósitos del gobierno civil. Todavía sigue más implicaciones y en la próxima hablaremos más de las implicaciones pero yo quería tomar esto, este video que comencemos a platicar. Estamos en el contexto de que estamos en el contexto de Dios, gobierno y políticos y nuestra meta aquí es ayudar que hay un grupo de políticos que entienden cuáles las cosas que Dios ha subrayado y comienzan a poner estas propiedades pudiésemos decir o esas virtudes dentro de sus leyes y legislar o gobernar según esas verdades ¿por qué? Porque siempre conceptos tienen consecuencias entonces si ponemos legislación si ponemos leyes que no son según leyes naturales de señal o declaraciones bíblicas lo que sucede es comenzamos tener consecuencias muy diferentes de lo que queremos siempre digo el libro de hechos en el nuevo testamento es muy importante porque muestra las consecuencias de las verdades que los apóstoles creyeron en el mismo sentido constituciones y leyes deben estar basadas en lo que Dios dice y también en lo que llamamos ley natural para que para que produzca lo que Dios quiere que produzca ahora tomando un paso atrás volvemos concluir que es lo que Dios quiere que produzca poniéndolo en términos amplios que te vaya bien que vive largos días que hay una sociedad en cual tú puedes ser protegido tu vida puede ser preciosa y tus hijos la vida de ellos pueden ser preciosos mi esposo está hablando en estos días cada ratito acerca de niños y niñas desaparecidas viendo en sus medios sociales el clamor de esto pero volvemos subrayamos 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 primer propósito de gobierno es proteger la vida con todas las implicaciones que hemos platicado y aún más yo soy Richard Hayes y estoy aquí para ayudarnos como dice el libro de Isaías ven y razonemos juntos y vemos lo que podemos concluir para que afectemos en una manera bien yo estoy poniendo esto para el bienestar de todo el mundo especialmente nuestros amigos que están involucrados en gobierno por favor si tú conoces a alguien que esté en gobierno envíeles esto en estos días estaré siguiendo este pequeño discurso de gobierno civil estará delatrada y estará bajo la cabecera en el playlist de Dios gobierno y políticos yo soy doctor Richard Hayes aseguro que estás inscrita aseguro que estás inscrita en mi youtube channel mi canal de youtube entonces vea cualquier buscador y pones youtube diagonal doctor Richard Hayes sin puntos ¿verdad? enseguido doctor o d-r Richard Hayes H-A-Y-S y inscríbete y seguiremos platicando